Hola, mi nombre es Carolina Naranjo, ocupo el cargo de gerente general de la empresa Soluciones Integrales Unidas Express. Somos una empresa dedicada a la gestión ambiental, lavado de tanques y albercas, manejo integrado de plagas, hartas desinfecciones, entre otros. El enfoque que tenemos en la ciudad de Montería es culturizar a las personas y que entiendan que el manejo integrado de plagas debe realizarse de manera responsable sin impactar en el medio ambiente. Nuestra empresa cuenta con equipo propio de rescate de abejas y avispas en la ciudad que se realiza de manera gratuita para la comunidad. Contamos con alianza institucional con la Universidad Pontificia Bolivariana, realizando actividades educativas y lúdicas en toda la ciudad de Montería. Nuestra empresa también está comprometida con el trabajo social, donando unidades productivas a familias de apicultores vulnerables y enseñándoles a mejorar sus prácticas en apicultura. Muchas gracias por su atención y les invitamos a apoyarnos en estas hermosas causas.